qué pasa chavales bienvenidos de nuevo fijaros qué locura chavales nintendo como siempre como ustedes mismos dicen nintendo siendo nintendo pues nada ya saben nintendo va por todas hace poco traje un vídeo comentando que borré todo lo de nintendo me habéis comentado que lo que yo tenía de nintendo que me lo llevara otra plataforma y demás pero bueno prefiero quedar ajeno a todo a todo esto de nintendo de verdad porque no merece la pena no merece la pena nivel ya ni personal de tener que estar pendiente de que te llegue un correo de eso de hoy iba a decir de sony de nintendo que si te borran un vídeo que si te pueden demandar de la verdad una locura total vale es normal yo lo comprendo que bueno tienen una consola y nos quieren que la hackeen pero bueno chavales no sé hasta qué punto ya yo creo que ya se lo han tomado a lo personal tenemos aquí una noticia la página euro gamer punto net dice que nintendo está demandando a un hacker de suite llamado gary bowser según lo informado por polígono o polígono nintendo américa presentó una demanda contra browser de nacionalidad canadiense de 51 años quien es un presunto miembro de los creadores del hub de suite del temche cutter ya hablamos también que habían detenido los cabecillas del temche cutter por eso mismo ya no hay soporte para el chip vale no podíamos activar las licencias sacar un método para activar la licencia pero realmente no se puede actualizar el archivito vale un archivito que simplemente pones en la microcd para que la consola funcione en la última versión eso no se puede porque no están dando soporte por esto mismo por las detenciones y esta noticia pues es de hoy vale así es el presidente de nintendo está demandando a un pirata informático llamado gary bowser esta es la batalla de los bowser en la corte venga seguimos leyendo por ahí dice que en octubre de en octubre el gobierno de eeuu emitió múltiples cargos federales contra bowser y los presuntos compañeros miembros de ley del equipo secúter max louran un ciudadano francés de 48 años de aviñón y juanin chen de 35 de saint shen china browser o bowser perdón si lo nombro mal se encuentra actualmente detenido en suelo estadounidense después de que fue arrestado y deportado de la república dominicana en septiembre louran fue arrestado en canadá donde de donde eeuu busca su extradición 100 todavía está prófugo se está huido parece que nintendo está aprovechando al máximo la custodia de gary bowser en eeuu según poligo la nueva demanda alega que bowser o bowser violó los derechos de autor de nintendo al crear y vender sus hacks la demanda intenta acusar de dos cargos de tráfico y una violación de derecho de autor se va a por todo yo no me la voy a jugar en poner un tutorial de como que no se vale que es que no créanme no merece la pena es que te puede costar el dinero bien costado además os comento todo el mundo conoce wiki 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 nuestro amigo manu vive en alemania y se descargó 20 segundos de una película por torre y le llegó una demanda de un buffet de abogados una demanda o una denuncia por haberse descargado además ustedes mismos ese vídeo lo tienen en su canal o sea no merece la pena chavales no merece la pena tenche cuter es quizás más conocido por vendernos chip de nintendo pero ha estado operando durante años vendiendo chip para consolar desde la xbox original hay también una docena de miembros del tenche cuter en todo el mundo incluidos desarrolladores diseñadores de sitio web proveedores que fabrican los dispositivos revendedores o sea todo el mundo se van hasta las tiendas vamos a la cárcel todo tenche cuter utilizada una variedad de nombres de productos para su dispositivo como el jet away de la 3ds stargate el true blue mini classic 2 magic y la línea de dispositivos sx que incluía el sx o sls x pro el lite y el sx core puede reconocer el nombre de la puerta del enlace 2014 euro gamer informó que este white había sido cruza ha acusado de permitir que la consola 3ds de los usuarios fueran bloqueadas irremediablemente por un interruptor de apagados secreto que introdujo en una actualización reciente que de guay se había lamentado anteriormente del lanzamiento de dispositivos imitadores que usaban versiones modificadas de su código pero fueron reempaquetados y vendidos como productos separados o sea a por todas en una entrevista vale el tenche cuter eso de reputó el estigma de la piratería mientras acusó a nintendo de censura control monopolístico y tácticas legales de miedo y es verdad con esto del miedo chavales es que da miedo que da miedo realmente te puede llegar a traer un gran problema en el departamento de justicia señaló que el tenche cuter a veces encubrió su actividad ilegal con un supuesto deseo de apoyar a los entusiastas de los juegos que querían diseñar sus propios videojuegos bueno como que tuvo habilitas el tú vende el chip para que el creador de hombre cree un hombre claro puede también es la finalidad también no tú libera su consola y creas un juego y lo puedes jugar en tu consola pero claro eso también da pie a que puedas cargar copias ilegales que es por ahí por donde le han metido vale bueno seguimos por ahí informa que nintendo quiere daños de 22 mil 500 dólares por cada dispositivo traficado 150 mil no no sé de un punto 1 como a 150 por cada violación de derecho de autor y el cierre completo de la operación chavales o sea una pasada chavales bueno pues como digo nintendo va por todas lo ha vuelto a hacer y yo creo que no va a parar así que si todavía de hoy tiene la suerte de poder encontrar un chip que te lo pongan que te lo regalen o lo que sea yo creo que sería lo último ya hasta que no saquen algún que no sé quién sería capaz de algún hackeo pirateo vale mediante el software de la consola pues lo que hay es el chip y creo que será creo que hasta historia vale se recuerdan cuando había un chip a nintendo bueno se vale pues los que lo tenemos creo que podemos sentir más que orgulloso de poder tenerlo vale entonces nada chavales ya os digo yo no voy a traer nada de intento ni a ninguna plataforma no me complico me da igual en youtube me da igual en vídeo me da igual en facebook no me voy a complicar chavales parece ser que eso lo toma muy a pecho y yo no me la voy a jugar a que me metan ni una demanda de una denuncia ni nada por un vídeo que van a ver dos o tres mil personas porque luego aparte el mercado o en el mercado la variedad de personas que tienen una nintendo suite con chip es mínima o sea ya sería el vídeo para un público mínimo el cual no merecen ni la pena vale así que nada chavales desde aquí pues nada de afirmarme en mi opinión mi pensamiento de que no voy a traer nada de nintendo porque paso que me metan directamente en la cárcel vale que luego se te cae el jabón y se lía y sería buena bueno chavales aquí la noticia nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós